Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, don Carlos. Bienvenido. Hola Iris, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Buen día, ¿listas para la clase? ¿Hola? ¿Ya listas para la clase? Ah, ok, excelente. Muy bien, han agregado una nueva forma así de colocarnos. Muy bien. Por acá, vamos a ver. Ya hay nueve. Vamos a esperar unos segunditos más. ¿Verdad? Ok. Ok. Ok, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha claro. Excelente. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Y me confirman si ven mi pantalla de presentación, ¿ok? Sí, se ve. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar entonces ya con la sesión número 10, 12, perdón, de este curso de Excel Básico. ¿Verdad? Nuevamente para los que se van conectando, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar primeramente viendo nuestra agenda, vamos a ver el tema, el objetivo, vamos a ver el desarrollo del contenido, que créanme lo que es bien cortito. Vamos a hacer dos demostraciones y la consulta y cierre. Entonces, para esto de este día, para efectos de este día, vamos a trabajar con una actividad en el foro, ¿ok? Así es que los voy a invitar, lo vamos a capturar en esta clase para que ustedes lo puedan trabajar más adelante, ¿ok? Ok. Muy bien. Iniciamos con el tema. El tema se llama, o el tema del día de hoy, ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? ¿O no? ¿Quiénes ya saben cuál es el tema de hoy? Herramienta, formulario, ¿ok? Espero que hayan visto el video, ¿verdad? Y, este, revisado la teoría, y es posible la teoría es bien corta porque realmente, eh, la herramienta habla por sí sola, ¿verdad? Es una herramienta como un asistente, ¿verdad? Para revisar diversas actividades, ¿ok? Ok. Muy bien. Esta herramienta va a ser de mucha, pero mucha utilidad para ustedes cuando tengan elementos de tabla y que necesiten llenarlos, pero esta forma de llenado va a ser mucho más intuitiva y fácil, ¿ok? Ok. Veamos. El objetivo de la sesión es, escuche bien, manejar la herramienta formulario para la realización de ingresos de información de una forma más ordenada y estilizada. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a ordenar y estilizar? Bueno, eh, vamos a estilizar, obviamente, la información que se van colocando. ¿Sí? Mediante el procedimiento dado. Mira, el procedimiento es sumamente sencillo, sumamente fácil. Y, como les digo, me voy a tardar más en dar la teoría que en que lo veamos en funcionamiento. Por eso vamos a practicar de varias formas, ¿ok? Muy bien, iniciamos. ¿Pero qué es un formulario en Excel? ¿Alguien de ustedes ya había escuchado el término formulario? ¿Sí? ¿Ya lo habían escuchado? Creo que sí. Creo. ¿Se recuerdan? ¿Algo de lo que hayan escuchado del término formulario? ¿O para ser una dicha? Ok, María dice que no. Juan, díganos. Puede ser como una plantilla que hagamos para llenar datos que recojamos nosotros quizás de diferentes cosas. O sea, un formulario puede ser algo básico que tengamos ya para ir metiendo datos. Ah, ok. Muy bien. Excelente. Entonces, quiere decir de que el formulario es como, dice el compañero, una plantilla que nos ayuda a ir agregando información. Digámoslo así como en un orden, ¿verdad? Sí, en un orden y que nosotros obviamente tengamos acceso a ingresarle la información a través de ese orden que nosotros le damos. Entonces, vamos a ver qué es un formulario en Excel. Un formulario o los formularios en Excel no son tan diferentes de los formularios impresos que nosotros conocemos como cuando vamos a aplicar un trabajo, ¿verdad? O sea, nos dicen, mira, llena este formulario, ¿verdad? Bueno, ahí nombre completo, DUBI, NID, los datos de la información, de la dirección, seguro, AFP, etcétera, etcétera. ¿A quién le va a dejar si se muere? Ah, no, eso no lo piden, ¿verdad? Más o menos por ahí va la cosa. Sí, o sea, es información que llenamos, ¿verdad? O información de contacto que es necesaria que nosotros proporcionemos a cierta dirección. Los formularios en Excel utilizan objetos especiales, o sea, lo bien, conocidos como controles, ¿sí? Que son precisamente los que nos permiten agregar campos de texto, listas, botones de opción, entre otras cosas, ¿sí? Nosotros ahorita estamos viendo la generalidad del formulario, pero hay algunas cosas que tenemos que conocer primero. Entonces, pero hay tipos de formulario, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de formulario? Cuando hablamos de formulario en Excel, estamos hablando de tres tipos diferentes. Fíjense bien, formularios de datos, este es el primero. Hojas de cálculo con controles de formulario o controles ATX. Y el último, formulario de usuario de VBA, ¿sí? Esos son los tres tipos de formulario que Excel ocupa. Pero nosotros, en esta clase, vamos a trabajar con formulario de datos. Mire qué bonito, mire qué interesante eso que vamos a, con lo que vamos a trabajar. En estos cursos de Excel, en el nivel intermedio, ustedes van a ver, no, perdón, en el avanzado. Ustedes van a ver hojas de cálculo con controles de formulario y ATX hasta el avanzado. Y si ustedes quieran conocer más acerca de la programación con macros y lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones, esto es un comercial, ¿verdad? O sea, inglés corporativo va a impulsar dentro de poco un curso llamado Macros y VBA, ¿ok? Entonces, ese curso lo vamos a estar, ustedes en las empresas, ustedes van a recibir mensajes donde se estarán ya proveyendo este tipo de material para las empresas. Entonces, estén por ahí, ¿cómo se llama? Pendientes. Pero tienen que tener, por lo menos, los tres niveles de Excel con nosotros, ¿verdad? Para poder aplicar a nivel de empresa. Entonces, vamos a trabajar a nivel básico con formularios de datos. Eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, antes de hablar de la herramienta, debemos de configurar a Excel para que nos muestre el comando, porque el comando no está habilitado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estos pasos que están aquí se los voy a hacer a través de la primera demostración. Bueno, quiero pedirles, de favor, que abran su Excel, ¿sí? Abran su Excel y van a seguir conmigo los siguientes pasos para que ustedes puedan fácilmente, digámoslo así, tener a la mano la herramienta formulario. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Primer paso, tienen que tener abierto su archivo, su, perdón, su hoja de cálculo de Excel. ¿Sí? ¿Ya estamos todos ahí? Me avisan. Ok, Mariel, Josie, excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dentro de los pasos, los voy a leer aquí, vamos a abrir el menú archivo, vamos a ir a opciones, luego a personalizar cinta de opciones, vamos a buscar en comandos disponibles y vamos a cambiar la opción de comandos disponibles por todos los comandos. Luego, en la zona de abajo, vamos a dar clic en cualquier comando y vamos a presionar la letra F de formulario. Con las teclas de subir y bajar, vamos a ubicar el comando formulario. Del lado derecho, vamos a seleccionar inicio y luego vamos a crear un nuevo grupo y luego le vamos a colocar el nombre de forms y luego otros pasitos por ahí que van a ver conmigo. ¿Ok? Entonces, esto se los dejo ahí, que se los voy a proporcionar, ¿verdad? Pero lo que quiero es que lo vayan haciendo conmigo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Están listos? Vaya, primer paso decía, menú archivo, miren. ¿Sí? Luego, en el siguiente paso nos vamos a ir hasta opciones y nos va a aparecer la siguiente ventana, miren. ¿Sí? ¿Me avisan cuando estén ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá ubicamos, miren, del lado derecho. Si están viendo esta ventana, del lado derecho, ubiquen personalizada cinta de opciones y le dan un clic, miren. ¿Me avisan cuando ya estén todos ahí? Ok, vamos con el siguiente paso, miren. Vayan poniendo atención. Acá, en medio, está a la izquierda, el centro y al lado, y el otro extremo. En medio, abajo dice personaliza esta cinta de opciones. Y ahí dice, comandos disponibles, dice. Le vamos a dar clic a la lista. ¿Ven? Y busquen todos los comandos y me le dan clic, miren. Esperan unos segundos y vieron que esta barrita estaba como por acá y ahora siento más chiquita, vean. Eso indica de que están viéndose todos los comandos disponibles para Excel, miren. ¿Estamos? ¿Ya estamos ahí? Siguiente paso. Le voy a dar clic a cualquier opción. Puede ser aquí o puede ser acá o cualquiera. Miren, le voy a dar un clic, vean. Y ahora pulso la tecla F de mi teclado, miren. Y vean que los comandos están ordenados alfabéticamente. Entonces, yo ando buscando el comando formulario. Entonces, me mandó a PAX de internet. Ese no es el comando que ando buscando. Entonces, miren. Con la cursor del teclado, con la tecla hacia abajo, vean. Me voy a empezar a mover, miren. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentre el comando formulario. Formato, 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 formato. Está algo abajito, no se preocupen. Ahí está, miren. Antes de fórmulas, está, miren. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo encontrarán? Sí, ya. Ok. Dejen eso por ahí. No se vayan a mover de ahí. Y ahora vamos al otro extremo, a la última sección de la ventana. Dice, siempre dice personalizar tintas de opciones. Y aquí abajo dice pestañas principales. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Entonces, aquí quiero que se ubiquen en inicio, miren. Y me le den un clic. ¿Ya? Ahora que están en inicio, hagan esto, miren. Por acá, si no se alcanza a ver toda la ventana, pueden mover esto, miren. ¿Sí? Estando en inicio, le van a dar nuevo grupo, miren. Le van a dar un clic. Y se agregó esto acá, miren. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ahora, estando en inicio, le van a dar clic a nuevo grupo. Y aquí dice cambiar nombre, miren. Le van a dar un clic. Y le va a aparecer esta ventanita, miren. Aquí donde dice nombre para mostrar, borran y ponen forms. Así, en inglés. Forms. No vayan a seleccionar ningún símbolo, ningún ícono, ni nada. Ahí solamente es el nombre. ¿Ok? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya le pusieron así? Ahora le van a dar clic en aceptar, miren. Y vean lo que pasó. Que este elemento, ahora ya no se llama nuevo grupo. Ahora se llama forms. Porque yo se lo puse así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya estamos todos ahí? Veamos. Es todo. Ok, muy bien. Ahora vean lo que vamos a hacer. ¿Se recuerdan que teníamos en medio seleccionado el formulario, verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener seleccionado forms del lado derecho y en el centro formulario. Y ahora le vamos a dar clic aquí donde dice agregar. Miren, vean. Hay dos botones en medio, agregar y quitar. Entonces aquí le damos agregar. Y ahora vean lo que pasó del lado derecho. ¿Qué pasó? Forms, ahora que tiene dentro del formulario. Tiene un comando, correcto. Tiene un comando, correcto. Miren, vean. Así como edición tiene todos estos elementos, forms, ahora tiene este comando, miren. Ya lo tenemos así. Y si lo tienen así, le dan clic en aceptar. Y vean lo que va a pasar aquí en inicio. Miren, en inicio aquí no tengo nada, miren. Vean el final. Ahora vean que lo voy a aceptar. Miren, miren ahora. Me mandan captura, por favor, los que lo lograron hacer y los que no, también quiero que me digan. Porque necesito que tengan habilitado esta opción. Veamos. Walter ya lo tiene, muy bien. Veamos. ¿Alguno de sus compañeros, Iris, Juan, no lo logró, dice? No. ¿En qué paso usted quedó, Juan? Cuando usted avanzó, ya no lo quise interrumpir. Me quedé solo en... Logré abrir nomás la pestaña. No, Juan, me tenía que ver pausado. O sea, me tenía que ver avisado. Veamos. Oscar. Ahí estamos. En mi caso, creo que es como lo tengo en inglés. Yo le puse esa fórmula y... Perdón. A number formatting, pero no... No es el mismo, veo que el mismo icono que el suyo. No, vaya. Veamos, revisemos nuevamente. Voy a realizar los pasos. Pónganme atención. Por si alguien se queda en alguno. ¿Dónde debe aparecer? Debe aparecer a la par del último grupo. Miren. En inicio. Aquí estoy en inicio. El último grupo se llama edición. Y está autosuma, rellenar, ordenar y filtrar, buscar y seleccionar. Y a la par tiene que aparecer forms. Miren. José. Vaya. Miren. Voy a hacerlo. Archivo. Opciones. Voy a hacer un poquitito... Ah, bueno. Personalizar ciertas opciones y voy a hacer más grande esto. Miren. Ok. Aquí le doy. Con más comandos, miren. Iris. Y quien lo tiene en inglés. Sí. Todos los comandos. Tiene que... En el caso suyo, yo sí. No sé cómo le aparece en inglés. All commands. All commands. Ajá. Ok. Le doy clic ahí. Excelente. Quién apareció ya. Iris. Excelente. Hoy sí, Iris. Vaya. Estamos, estamos. ¿Quién me le ayudó por ahí? Walter le ayudó. Excelente. Gracias, Walter. Eso le iba a decir yo, pero se fijó cómo lo puso, ¿verdad? Vale. Es copia. Es copia. Es copia. No se puede. No se va. Vaya, Juan, no te salió tampoco, ¿verdad? ¿José? Ay, me salió, creo. ¿José? ¿Alfred? La opción aceptar. ¿Dónde se hizo? Le hice, perdón, pero se le mandé la captura ahí. Justo. Ah. Ah, tiene que aparecer aquí del lado derecho al final, porque lo hicimos hasta abajo del menú inicio. Tiene que estar hasta el tope. Así como está acá, miren. ¿Ven? ¿Ven mi mouse? Vaya, aquí tiene que aparecerle a usted. ¿Vean? Vaya. Una vez que le pusieron aquí, ¿José, ya le apareció? Sí. Sí, ese es verdad, el icono. El icono que tiene que buscar es este, miren. Ya lo voy a poner acá. Es forms. Este, ¿ven? Uy, me moví. Es este, ¿ven? Es un cuadrito y no sé si se alcanza a ver bien, pero... Pero con solo que diga forms, yo sí, este tiene que ser, ¿ok? Ahí estamos, Josie, excelente. Eso es, eso es. Para quién más, José, ¿no te apareció? No, no me apareció. Vaya. Entonces, pero fíjense que tiene que estar aquí, miren. Aquí estamos en inicio, ¿ven? Y si yo veo, aquí está, estos portapapeles, fuentes, son los grupos. Entonces, dentro de los grupos, tiene que estar uno que se llama forms, que es el que nosotros le pusimos. Y dentro de forms, tiene que estar formulario, miren. Así como está acá, tiene que tenerlo usted, ¿cómo se llama? José. Así como se los mando yo ahí, miren. Sí. Revisa. Y cuando ya lo tiene así, solo le da aceptar. Y le tiene que aparecer el icono aquí al final, miren. Vaya, levanten la mano, quien todavía no lo tiene, además de José. José, digo, ¿alguien más? A mí no me aparece. Tampoco. Correcto, formulario es como dice ahí, y luego aceptar, aún ya seleccionado y no apareció. Vaya, pero acuérdense, no, no, no. Allí le faltó, le dio agregar. Ajá, exacto lo que dice Mariel. Aquí, mira, cuando encontró formulario, miren, vamos a buscar todos los comandos. Mire esto, Juan. Juan, cuando usted halla el comando formulario, y usted tiene seleccionado forms, tiene que darle aquí primero en formulario y luego agregar. Excelente, Jamie, hoy sí. Muy bien. Gracias. Juan. ¿Quién más me falta? Julissa, Vanessa, ya lo hicieron. Sí. En eso estoy, es que no, lo que me, lo que le pasó al compañero me pasó a mí, que no le di agregar, solo aceptar. Ah, ok, pero sí. Pero ahorita lo estoy haciendo otra vez. Pero sí crearon la pestaña, o perdón, no se llama pestaña, se llama grupo, crearon el grupo forms. No veo nada, como es que también mi computadora está en inglés, por eso me cuesta un montón encontrar las opciones también. Ah, new group, new group. En inglés como form le va a salir, y es una, yo por el icono me fui más bien, que es como una carpetita. Sí, esa no, porque no hay algo. Ajá. Voy a ver si les hago un acercamiento, permítanme, voy a darle compartir, avanzado, parte de la pantalla, vamos a ver. Uy, no, ahora ahí, por aquí. Va, acá está, ¿eh? Yo sé que se va a ver enorme ahorita la pantalla. Ajá. Sí, pero es este botoncito, sí, y es el segundo botón de en medio, el que tiene que decir new group. Ahorita voy. Y tiene que aparecer esto, ¿vean? Así. Cuando ustedes seleccionen forms, sí, y luego se vienen a formulario y luego le van a agregar, ¿para qué? Para que el formulario se agregue en el grupo forms. ¿Carolina le salió? Eh, ahorita voy a agregar, porque igual yo no lo había hecho, tengo que darle agregar, ¿verdad? Exacto, tiene que darle primero formulario, aquí donde nosotros le pusimos forms, luego se viene aquí donde dice formulario del lado de en medio, y luego le da clic en agregar para que se agregue este aquí, ¿miren? Y cuando ya le aparezca forms arriba y formulario abajo, correcto José, ahí estamos, y le da clic en aceptar, le va a aparecer así como me aparece a mí acá, ¿miren? ¿Ven? Solo aquí, cuando ya le doy en agregar, me da un error, ¿verdad? ¿Le da un error? Me dice, es necesario agregar comandos a grupos personalizados. Vaya, exacto, tiene que ver crear este forms. Para crear este grupo, tiene que darle aquí, mire. ¿Carolina? Ahí está, me estoy dejando. Díaz. Dele donde dice, estando en inicio, dele donde dice, new group, o grupo nuevo, y le pone como nombre forms. Permítame, en inicio y abajo, grupo nuevo. Sí. Permítame, ahorita. Háganlo, por favor. Vaya, en inicio. Vaya, voy a hacer este paso si quiera, mire. Lo voy a volver a hacer. Nuevo grupo. Vaya, mire, así lo tiene usted ahorita, mire. ¿Sí, está? Sí. Así lo tiene. Va, le va a dar clic en inicio. Luego, nuevo grupo. Y cuando le aparece nuevo grupo, le da otro clic acá. Y aquí le dice cambiar nombre, mire. Ajá. Ahí le pone forms, forms, así. Y le da aceptar. Déjale llamarse nuevo grupo para llamarse ahora forms personalizada. Entonces, en este que dice personalizada, es donde le va a dar clic aquí donde dice formulario. Y ahora agregar, mire. ¿Ven? Y le tiene que quedar así. Juan, ya le, ya pudo, ¿verdad? Me dice Carolina. Ah, y después de que ya le aparezca así, Carolina, le da clic en aceptar. Ya me aparece, 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 ya me aparece formulario todavía. Ah, y después de que ya me aparece formulario, no. Ah, entonces, dale clic acá y luego le voy a agregar ahorita. Va, que el que ya veníamos aquí abajo. ¿Cómo? Formulario. Ajá. Formulario y luego le doy agregar. Ahora sí, me aparece formulario. Ahora ya le aparece así como lo tengo ya acá. Ahora dale clic en aceptar. Ahora dale clic en aceptar. Luego me lleva a la página de Excel. Y ahora le tiene que aparecer en inicio este botoncito aquí, mire. Formulario. Formulario. Vale, mándame captura. Carlos. Dígame. Podría ayudarme, fíjese que yo, no sé si puede ver mi chat, dejé por ahí la pantalla hasta donde logrado llegar. Ahorita, pero me lo mandó a. Al chat de la clase, acá. Ajá, vale, sí, ahorita lo vimos. Es que yo, como le comenté que tenía en Inglomer, entonces estoy hasta aquí en form y luego ya le voy a agregar nuevo grupo, pero de ahí no sé si debo renombrar algo. Sí, 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 sí. Vale, ahora que estando aquí, mire, véame ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, le va a dar un clic aquí donde dice New Group, ¿sí? Ajá. Y después de que le haya dado clic, se va a venir a Rename. Rename es renombrar. Ajá. Y le va a aparecer la misma ventanita con un montón de íconos y abajo dice un espacio donde dice New Group. Entonces borra eso y le pone Forms, así como está acá, ¿verdad? Ajá. Vaya, luego le da clic en el botón Aceptar, ¿sí? Sí. Y selecciona acá esta opción, luego selecciona Forms, acá, y luego le da clic en Add, y automáticamente debajo del nombre que le pusimos que es Forms, tiene que aparecer otro ícono, perdón, que diga Forms. Ajá, ya me apareció. Ahora vele donde dice, más abajo tiene que estar el botón OK o Acept, algo así, porque aquí no se acaba de ver el botón. Ah, sí, ya me apareció. Vaya, ¿hoy sí? Sí, ya aquí le voy a enviar la captura que me aparece en la parte inicial de la hoja Excel. Aquí le va a aparecer, miren, exacto. Entonces, ¿todos tenemos ya el formulario puesto? Ok, Leili, excelente. Juan, yo sí, hoy sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, listo. Gracias. José. ¿Hoy sí? José Alfredo. Sí, yo lo tengo bien y todo. Ok, Walter creo que es de los primeros, ¿verdad? Iris y Carolina, ahí estamos. Muy bien. Quizás creo que fue como la parte más, no más difícil, sino que como algunos en inglés, otros que tal vez no encontraban el comando, entonces, pero ya ahora ya lo van a tener en su Excel habilitada la opción de formulario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos de la configuración ahora a el formulario de datos. Termino con esto. A través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. Fíjense bien. Este formulario se puede hacer o puede hacer la edición de la información e incluso crear nuevos registros para las tablas. ¿Estamos? Vean esta pantallita, por favor. Esta pantallita es para una tabla o una minibase de datos que tiene como campos nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. Pero es para una tabla que tenga esos campos. ¿Estamos? Yo puedo crear una tabla o crear una base un poco más grande y el formulario se va a hacer más grande basado en la tabla que usted le dé como insumo. ¿Estamos? Ya me va a entender esto de que digo basado en la tabla que usted le dé como insumo. Ya me va a entender. Entonces, vamos con la demostración. ¿Ok? Muy bien. ¿Me confirma si ya tenemos abierto nuestro libro de Excel, por favor? Muy bien, Mariel. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué ejercicio sería este? Ejercicio número 12, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vayan conmigo colocando la siguiente información. Fíjense bien. Vamos a hacer esta de acá. ¿Sí? Nombre, apellido, dirección, teléfono. Imagínense que usted va a hacer una base, ¿verdad? De sus clientes, ¿sí? ¿Ok? Estamos, usted va a digitalizar su agenda, su agenda típica. ¿Ok? Entonces, le han pedido a usted, ¿verdad? Mire, Leili, Juan, Josie, fíjense que tengo esta agenda, pero ya está viejita, ¿verdad? Entonces, queremos digitalizarla. O sea, ¿qué dice? Me puede trabajar la digitalización de mi agenda electrónica, a una agenda electrónica. Y como es el jefe, ¿verdad? Sí, hombre, jefe, claro que sí. Excelente. Yo le ayudo, no hay ningún problema, ¿verdad? Hay que ganar puntos con el jefecito, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y Reisana se queda callada. Yo soy la jefa. Ana Sobral, Sobral. Sí, entonces, miren, viene usted y pone. Vamos a ver, primero tenemos a José Antonio Elías Vázquez. Él es de San Salvador y su teléfono es 22-24-3546. Y su correo electrónico es j.antony-servicios, servicios, arroba gmail.com. Y le damos Enter, miren. Pero, ¿verdad? Aquí como que estar ingresando la información, algo así como que no mucho, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer uso de la herramienta formulario. Y vean, ¿qué campos tiene este rango de valores, señores? ¿Qué tiene? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué datos necesito para llenar esta tabla o crear esta tabla? Ana Walter, diga. Necesita el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Correcto. Entonces, usted dirá, pero ¿y crear un formulario para estar metiendo eso? Yo no sé nada. Pues, por eso estamos trabajando con el tipo de formulario de datos. Ahora vean, vean dónde estoy en este momento. Yo estoy en una celda dentro del conjunto de datos donde yo lo estoy agregando. Y miren qué sencillo lo que voy a hacer. Miren, me voy a mover, miren, hasta donde dice formulario. Y ahora le doy clic, miren. Y vean. Me le puse ejercicio 12 porque así se llama la hoja, miren. Si le pongo yo acá, por ejemplo, agenda electrónica. Enter. Miren. Se llama agenda electrónica. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Pero ya se fijaron qué otra cosa tiene de interesante esta ventanita que la acabo de llamar de aquí de formulario. ¿Qué tiene de interesante? A ver. ¿Yossi? Que le jaló todos los datos. Correcto. Miren, me jaló los datos. El primer registro que tiene la tabla. Miren. Y bueno, ya es el único que tiene ahorita. Pero quiere ver algo. Si yo aquí ahorita le doy nuevo, vea los campos como están ahorita. ¿Qué creen que va a pasar cuando yo le dé nuevo? Hagámoslo, miren. Nuevo. Vamos a, me van a incorporar a mí. Carlos, Mauricio, Galdanes, González, Verapaz, 2396, 3646. Y mi correo es gerencia.tecnica.arroba.aulavirtualclick.com. Miren, cuando yo le doy enter, porque en el último campo lo que vamos a hacer es darle un enter, miren lo que sucede. ¿Qué pasó con la tabla o con el elemento que estamos creando acá? Carolina, ¿qué pasó? Automáticamente lo pegó debajo de la primera que había creado. Correcto. O sea que yo puedo agregar nuevos registros. Cada fila es una, es un registro. Imagínense que el señor tiene cien, entonces yo al final de digitalizarle su agenda voy a tener cien registros. Vamos con otro. María Albertina. No, una consulta. Hernández Castro. Son soldados. Y el teléfono es el 26, yo creo que es 26, 26, 34, 78, 90. Y el correo es n.herlandesc.arroba.gmail.com. Y le damos enter y miren. ¿Sí? Escuché que alguien preguntó algo, díganme. Solo quería preguntarle, para que le, esta pantalla que está aquí ahorita, usted está mostrando, se fuera donde dice formulario y le dio clic ahí. ¿Sí? ¿Sí? Y solamente. ¿Ya lo hicieron ustedes? ¿Quién ya lo hizo? ¿Ok? ¿Le pareció así, Juan? ¿Le pareció bien? Si yo agrego otro término a mi tabla, en las columnas, se va a agregar en la pantallita. Probemos, voy a cerrar la ventana. Vamos a agregar salario. ¿Sí? Me vengo por acá, le doy formulario. Y mira. Mira, Juan. Ah, pero José Antonio no tiene salario. Pongámoslo. Gana 450. Enter. Ah, Carlos Mauricio, ¿cuánto gana? Yo gano 625. Mil. Ah, y María Bertina gana 590. Mil. Aquí lo que me falta a mí es aplicarle a esto, formato, contabilidad. Mil. O sea que si yo agrego más campos, Juan, el formulario que va a pasar también se actualiza. Mil. Le volvemos a dar clic acá. Perdón. Mil. Si le doy nuevamente. Mil. Y aquí arriba, ¿qué dice? Uno de tres. Ah, estoy en el primer registro de tres. Mira, aquí aparece una barrita en el, casi en el, en el filo de las, de los botones. Mil. Si yo le doy clic acá. Ah, ya estoy en el dos de tres. Mira, aquí en el tres de tres. Y si le doy una vez más, puedo agregar un nuevo registro. Miren, puedo agregar a Siliana Avincail Cruz de Cormejo. Ella es de San Vicente y su teléfono es 23908710. Su correo es iiaa.cruz arroba gmail.com y su salario es de quinientos diez dólares. Miren. ¿Qué les parece? Interesante. ¿Me puede servir a mí esto en mi trabajo? Perdón, si tengo una duda. Sí. ¿Cuál sería como la diferencia entre que yo lo digite como normal, digamos, o en la cajita, el orden de la información? No, no hay, no, ahí no hay ninguna diferencia. Ok. Porque igual, la misma información que usted vaya digitando de forma manual en el rango de valores va a aparecer igual que en el formulario. La única diferencia que tal vez, digamos, podemos nosotros obtener es que a veces cuando llevamos mucha información, imagínense que yo ya llevo cien, si lo voy escribiendo, si voy escribiendo esto y voy bajando, ya a veces ya no veo el encabezado. Miren, si ya no me fijo dónde va el nombre, el apellido y podemos, podremos cometer el error de que, de que ponga primero, ay, no me acuerdo si era teléfono, dirección primero, voy a poner dirección y luego teléfono y después ya no hallemos o no recordemos el orden en nuestra mente. Entonces, esto nos ayuda a llevar el orden tal como es. ¿Por qué? Porque donde usted ponga nombre va a quedar en la columna nombre, donde usted ponga apellido va a quedar en la columna apellido. No sé si le contesto a su pregunta, Yosfi. Sí, sí, tiene razón. Sí, es más ordenado, definitivamente. Ahora bien, dígame. Una pregunta también adicional, ya que se abrió el espacio a las preguntas. Diga, diga. Esta agenda, digamos que se la estoy utilizando de esta manera, tendría que ordenarla de forma alfabética ya en otro proceso, en este mismo recuadro, no podría hacerlo, ¿verdad? Permítame, no le alcancé a entender bien. Podría repetir la pregunta. Ajá, como estamos hablando, por ejemplo, de una agenda de contactos, si quisiera ordenarlo de forma alfabética, tendría que hacerlo en otro proceso, parte de este, o en este mismo cuadrito también puedo ir ordenando de forma alfabética. No, ahí sí tendría que ser otro proceso. Aquí lo que tendríamos que hacer es seleccionar esto, y aquí ordenar y filtrar, nos venimos, y le damos ordenar de la a la cesta. Ah, sí, sería la única opción, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, porque el formulario es solamente para eso, para ingresar información de forma más ordenada. Ordenada en el sentido de lo que le acabo de mencionar acá a Carolina. Es que, imagínense, yo tengo que meter más de mil registros, más de 500 registros, va a llegar un momento en donde no me voy a acordar. Tal vez yo voy viendo el orden. Digamos, aquí podría ser que se pueda ir viendo, ¿verdad? Pero, esto es como una tabla sencilla, pero ya una tabla con demasiados campos, ¿verdad? Y hasta me complicaría un poco más las cosas, ¿sí? Estamos. Vaya, muy bien, vamos a hacer otra. Hola, dígame, perdón, que había otra duda. Sí, fíjese que yo agregué salarios, pero luego le di de nuevo los formularios, pero no me lo agregó. O sea, no me sale. ¿Lo tiene seleccionado? No, solamente lo hice como lo hizo anteriormente. Vaya, dale clic aquí a cualquiera de las salas de acá y le vuelve a dar formularios y tiene que aparecerle salario dentro de la agenda. Y me sale, me sale un, una ventanita que dice que no puede determinar que la fila o que la seleccionada de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Mándeme la captura de esta tabla, a ver, quiero ver cómo la tiene. Ahorita. Mándamelo. Te lo voy a enviar junto con la. El mensaje, sí. El mensaje. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en lo que el compañero nos manda la captura acá? A mí lo que me pasó con salario fue que cuando le daba siguiente, no me lo, no me lo hijita, tengo que darle y cerrar. Tiene que darle. Sí, obviamente tiene que volver a abrir. A cada, a cada, a cada registro que le ando a cerrar, ¿verdad? Creo yo. No, 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 no. Ah, ya sabía yo que era Oscar. Oscar, ¿estás por ahí? Sí, sí, dígame. Es esto, mira. ¿Quién ya se fijó cuál es el problema aquí? Aquí está bien, nombre, apellido, dirección, teléfono, pero correo, usted lo está tomando con dos celdas, pero está, en teoría, está vacía. Y luego pone salario, entonces usted no puede dejar un espacio o columna vacía. Pase salario para la F y ahora sí me le da a aceptar y ya va a haber. Y otra cosa es que no le ha puesto el primer registro, ¿sí? Cuando a veces uno comienza a crear, le ha dado ese error por lo que le acabo de mencionar. Ahora, va, imagínese que voy a poner esto, póngale, lo voy a poner aquí abajo, pero sin querer, es que a usted le quedó, ¿quiere ver? A usted lo hizo así, ¿ven? Algo así, como algo así creo que le quedó, ¿mire? Entonces, cuando usted le da clic acá, para formulario, le tira este error. Ahora, pase salario para el de la par y ahora dele formulario y siempre le da a aceptar, pero ahora sí le va a aparecer la ventanita con todos los campos, ¿mire? ¿Sí? O sea, si usted deja un espacio, mire, si usted deja un espacio y usted quiere convertir esto en un, en una, en una, ¿cómo se llama? En un formulario, me le va a dar un error porque este no tiene ningún campo o nombre de columna, mire, ¿sí? Exacto, ahora sí, mire. Sí, porque anteriormente me salió, me salió salario, pero me aparecía antes un espacio en blanco. Exacto. Y no, no comprendía por qué, pero sí fue por el espacio que dejé. Exacto, entonces usted pasa esto para acá y ahora le da aquí, pero le da a aceptar nuevamente y ya le va a aparecer normal para agregar su primer registro. Claro. Vale, muy bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Vale, para finalizar, fíjense bien, voy a hacer algo con este mismo elemento, voy a ocupar este mismo, ¿sí? Pero le voy a quitar dirección y teléfono y correo electrónico y me voy a quedar con salario, le voy a poner ir y sueldo final, mire. Fíjense bien, fíjense bien, vamos a poner una fórmula, voy a poner un dato aquí, voy a poner el mío, Carlos, acá, ¿sí? Y ahora quiero poner el list, ¿sí? Lo voy a hacer solo en la primera, miren, esto por el 3%. ¿Y cuál sería el sueldo final? Esto menos el list, miren. Ahora quiero que comprendan esto, estos dos elementos se conocen en programación como campos calculados. ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué se les llama campos calculados, señores? Porque dentro de ellas tienen una fórmula, miren, 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 ¿sí? ¿Se comprende por qué se llaman campos calculados? Porque tienen una fórmula y son celdas dependientes, ¿verdad, Mariel? ¿Por qué? Porque dependen de un valor en específico, miren, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esto y quiero que vean lo siguiente, quiero que vean la diferencia en esto, porque va a pasar algo con estos campos calculados. Miren, le voy a dar un clic y ahora me vengo a formular y vean esto. Aquí ya no escribo nada, miren. ¿Por qué, Mariel? Porque ya están configurados los cálculos. Exacto. Mira, si yo le doy nuevo, hoy voy a meter a Liliana Avigail Cruz de Cornejo y el salario de ella es de 510. Ya no necesito poner ni el IF ni el FP porque ya están calculados, van a estar calculados. Y vean lo que pasa cuando yo le doy enter, miren. ¿Sí? ¿Sí? Voy a dar otro. José Antonio Elías Vázquez. Dane 450. Al darle enter, miren. Pero ya no lo veo yo en el formulario porque ellos se calculan en el rango de datos, miren. ¿Sí? Entonces, su tarea es hacer esta tabla para 10 personas. Aquí hay 4. Usted tiene que agregar 6 más. ¿Sí? ¿Ok? 4, 6, 8, 10. ¿Ok? Y me va a hacer esta tabla para 10 también. O sea, va a ocupar los mismos valores. ¿Sí? 1, 2, 3, 6, 9, 10. ¿Ok? Y ustedes me van a hacer el siguiente. Eso lo van a hacer a la parte. Quiero que me hagan uno con esto. Pero, quiero que le agreguen el AFP, el FSB y la renta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dónde el IS, AFP, FSB, renta y sueldo son campos de qué tipo, Mariel? Campos calculados. Correcto. Bien. Y esa sería la tarea para el día de hoy. Preguntas. Si tienen dudas, ¿verdad? Con esta parte de acá, ustedes pueden irla. Ya cuando tengan el video, pues la pueden revisar ahí con más tranquilidad. Si ustedes quieren. ¿Verdad? Y si no, pues ahí cualquier duda, estamos a la orden. ¿Ok? Solo una pregunta. Hola. Diga, Iris. Y al fondo social, ¿qué por eso también lo ponemos? Vaya, si gustan, pónganle el 3 para el IS. El 725, creo que el 725 le pusimos, ¿verdad? 8, 75 y 10%. Uy. 210, no me le va a quedar nada al pobre o a la pobre. Ahí está. Esos porcentajes, ocúpenlo. ¿Sí? Gracias. Ok, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí les mando la captura, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. ¿Estamos? ¿Qué les ha parecido la herramienta formulario? 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 A ver. Está bonita. Esa sí nunca la había visto. Ok. Sí, la verdad que es muy interesante y la verdad que saca de mucho apuro cuando uno va a ingresar bastante información. ¿Sí? Usted se lo arma la tabla, el tablero de arriba, los títulos y automáticamente usted hace su ingreso de información. ¿Sí? Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. No. Todo bien. Ok, muy bien. El día de hoy les va a aparecer un formulario totalmente distinto porque iniciamos el curso con otros, en otros grupos, así es que ahí se van a apuntar para la asistencia, ¿verdad? Tienen hasta las, hasta las 2 y 15 para dejar su asistencia, ¿ok? Así es que, y por aquí les tomo la captura de una sola vez también para que me constate también. Sonrían, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido, aunque sea un poco para, para lo que es este tema y créanme, ayuda bastante en muchas ocasiones el uso de esta herramienta, ¿ok? Así que sin más, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana a la misma hora y nos vemos el día de mañana a la misma hora, así que bendición y feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, igual. Feliz tarde. Gracias.